El 2016 ha comenzado con las Cuadrantidas, una de las lluvias de estrellas más importantes del año. Se puede observar desde el pasado 1 de enero y continuará hasta el próximo día 5, aunque este domingo 3 será cuando más actividad registre. Una lluvia de meteoros comparada con la de Perseidas o Leónidas y solo superada por la de Germínidas, y es que se pueden llegar a observar entre 120 y 200 meteoros por hora. Se trata por tanto de una lluvia de meteoros vistosa ya que estos son lentos. Además, otra característica es que se pueden contemplar durante segundos o minutos estelas persistentes, es decir, los restos de la desintegración del meteoro. Los expertos recomiendan alejarse de las ciudades y buscar la oscuridad para ver la lluvia en su máximo esplendor. Además, la noche del 3 de enero la luz de la Luna no será impedimento para contemplar la lluvia de meteoros, ya que el satélite aparecerá tarde. Con unos prismáticos será más que suficiente para ver la lluvia de estrellas. Sobre las 8 de la mañana del día 4 de enero se espera su mayor actividad.